Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, dirección Víctor Madero Girado, sus inquietudes son muy importantes, estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparelalma.gmail.com Muy buenos días, un fraternal y cariñoso saludo a toda la audiencia de Luces para el Alma, hoy 3 de octubre de 2015, donde por cierto estamos conmemorando los 211 años de la reencarnación del codificador de la doctrina Allan Kardec. Hoy 3 de octubre, exactamente en 1804, vino a la tierra a cumplir la misión redentora de ejemplo y disciplina, el francés Hipólito León de Nizar Rivel, codificando la importante doctrina de los espíritus, marcando la era del espíritu inmortal bajo todas sus perspectivas. Por eso, de particular forma, hemos escogido como temática en el día de hoy, la misión redentora, la misión consoladora de la mediunidad, de ese fenómeno que dio lugar a la creación de la filosofía y posteriormente a la visión de una nueva moral de la vida bajo la perspectiva de los espíritus. Es así que hoy vamos a dedicar el tema, a hablar de los fundamentos de la mediunidad según el espiritismo y esencialmente su misión moral, redentora, educativa, bajo la luz de una mediunidad con Jesús. Por eso empezamos por decir esta mañana, para todos, que Allan Kardec fue muy cuidadoso al tratar de definir el espiritismo y en varias partes de la codificación, la definición que usa para categorizar a la doctrina como ciencia en primera instancia, con ciertas repercusiones filosóficas y morales, son de importancia para este estudio en la mañana de hoy. Allan Kardec nos advierte en el Evangelio según el Espiritismo, que el espiritismo es una ciencia nueva, de apenas 159 años, que viene a revelar a los hombres, con pruebas irreclusables, la existencia y naturaleza del mundo espiritual, así como sus relaciones con el mundo corporal. Quiere decir que ya, desde los momentos en que Hydesville, como hemos comentado en otros programas, cuando la experiencia de las hermanas Fox, se daban fenómenos de esas mesas danzantes y que hablaban a la aristocracia francesa, fenómenos que inicia en América y se esparce posteriormente Europa, se da la visión de ese fenómeno, que para muchos era algo coloquial, como en nuestros días, donde únicamente se concentraban en la cartomancia, donde únicamente se concretaban a manifestar inquietudes frívolas a aquellos seres que Allan Kardec identificó como los espíritus. Después de su observación, de su método, pudo concretar y observar que efectivamente eran seres con una inteligencia que se trataba de los hombres que ya habían vivido en la tierra, que mantenían comunicación y relación constante con la sociedad. Por eso, llega a esta segunda conclusión, y que es importante hacer énfasis. El espiritismo es al mismo tiempo una ciencia de observación y a la vez una doctrina filosófica. Ahora, en cuanto a ciencia práctica, es bastante importante aclarar, consiste en las relaciones que es posible establecer con los espíritus. Como filosofía, abarca todas las consecuencias morales que de dichas relaciones emanan. No los advierte en la obra que es el espiritismo. Y es aquí donde el espiritismo marca la diferencia fundamental. Muchos de los que escuchamos de las revelaciones de los espíritus, de las apariciones, en todos estos programas que hoy la red nos muestra, donde simplemente se quiere saber si fantasmas no trascienden a su característica moral. Y la característica moral se concreta en dos aspectos básicos. En que los espíritus superiores, en nuestro caso, algo quieren decirnos referente a la conducta y a la forma en que, cómo asumimos la vida en la tierra. Quieren decirnos algo de que la vida en la tierra es transitoria y que la verdadera vida es la espiritual, que el mundo espiritual es originario y es primario. Y finalmente, cuando Kardec habla de moral espírita, no se refiere a la moral típica de las religiones de otrora o de las religiones de siempre. Por eso, con bastante sabiduría, para poder entender, cuando comencemos a hablar en el programa, de la moral de los espíritus superiores, que será un concepto determinante en la mañana de hoy, los espíritus superiores, el espíritu de verdad, definió moral como lo siguiente. Bonita definición, dando la bienvenida a Benavíctor. La moral es la regla para conducirse bien. También, vale expresar la distinción entre el bien y el mal. La moral se basa en la observancia de la ley de Dios. El hombre se comporta bien cuando hace todo con miras al bien de todos, porque en tal caso está observando la ley de Dios. Por eso el tema escogido de hoy es la finalidad providencial de la mediunidad, no la mediunidad bajo el fenómeno donde los hombres se limitan a comprar la suerte, donde los hombres se limitan a comprar el destino, como si el destino fuera algo de azar, y no asumiendo la responsabilidad de ser felices a partir de su propia realidad existencial, Víctor. Bienvenido, Víctor, a la mañana de hoy. Muchas gracias, John, por este espacio que se nos brinda en el día de hoy para hablar de este interesante tema como es la función de la mediunidad, ya que muchas personas tergiversan este término, la función de la mediunidad, en el sentido que cuando unimos a nuestros intereses materiales algo, una facultad que Dios ha entregado a toda la humanidad, vienen los grandes descalabros morales. Por lo tanto, es importante que entendamos bien que es la moral, que es la identificación con las leyes divinas. Entonces, toda situación que lleve al progreso de la humanidad encajado dentro de las leyes divinas, va a pertenecer a la moral. Entonces, es importante el desarrollo de este tema y entender la función consoladora de la mediunidad, para qué es utilizada. Y mucha gente se preguntará, pero los que no son espíritas, qué pasa en ese caso. Entonces, hoy vamos a hablar de toda esta temática, vamos a desarrollarla a la luz de la codificación espírita. Por eso, empezando con el tema, y dado el aporte que nos hace Víctor, Kardec empieza la doctrina como una ciencia de observación. Nadie podría imaginar que esa observación que él hace de las mesas, de las comunicaciones, podrían llevarlo a crear una filosofía que, como bien decía Víctor, podría generarnos consuelo. Así él advierte en la conclusión número uno en los espíritus lo siguiente, para aquellos que se burlaban de su ciencia que recientemente nacía. Pues bien, vosotros que no creéis en nada fuera del mundo material, sabéis pues que de esa mesa que se mueve y suscita vuestras sonrisas deteñosas, ha salido toda una ciencia, así como la solución de los problemas que ninguna filosofía había podido hasta el momento resolver. Kardec decía aquí que su observación era profunda, que él pudo observar las características, la psicología de los espíritus, que él pudo concluir, evidentemente, que los espíritus influenciaban la mayor parte de nuestras vidas. Porque, a pesar que no vemos vibratoriamente a los espíritus, pero sí los sentimos como el aire que nos acaricia a veces el viento, ellos siguen en conexión permanente con nosotros. Pero, aún más, ¿qué relación podía tener esa mesita con la moral y el porvenir de la humanidad, verdad Víctor? ¿Qué relación podía tener eso? ¿Por qué Kardec podía visualizar que allí estaba el fruto de todo lo que el hombre realmente necesitaba para ser feliz? Sí, Kardec, agradecemos toda la visión que tenía Kardec alrededor de todo el trabajo que hizo y el legajo que nos deja. precisamente hoy 3 de octubre que estamos celebrando, ¿sí? Una fecha importante para la doctrina espírita. Entonces Kardec vio en las mesas, en ese simple fenómeno de las mesas, toda una trascendencia de tipo moral. Porque él se preguntaba, oye, pero si una mesa no tiene ni nervios, no tiene cerebro, ¿por qué las mesas se movían allá en ese París? ¿Por qué se movían y por qué las personas acudían a esta clase de fenomenologías? Y él vio allí que detrás de todos estos movimientos habían unas conciencias, había la existencia de inteligencias extracorporales y allí él se da cuenta, por medio de la intuición, que los espíritus existen. Entonces, de allí, de una mesa, nace una gran filosofía, una gran ciencia y una gran propuesta moral para la humanidad. ¿En qué se esforzó entonces Kardec? ¿Sí? Kardec sabía lo que acabó de decir Birto. Él sabía que las primeras manifestaciones de los espíritus serían utilizadas como medios de especulación. Una nueva mina para ser explotada, decía Kardec. Si eso hubiese seguido su curso, habríamos visto polular médiums y sedumébiums ofreciendo consultas a determinado precio por sesión. Se habrían convertido los médiums en decididores de la suerte y el espiritismo se habría ubicado en la misma línea de la adivinación, de la cartomancia, de la necromancia, etc. Era preciso cortar de raíz, dijo Kardec, nos lo dice en Viaje Espírita de 1862, haciéndola salir exclusivamente de lo experimental para hacerla penetrar en la filosofía y la moral. porque el espiritismo, oígase bien, respeta el alma de los muertos. Algunos señalan que la comunicación con los espíritus es irrespetar al alma de los muertos. No, la comunicación de los espíritus siempre ha estado presente en toda la evolución antropológica y sociológica del ser humano. Aún más, Kardec pretendía con hacer ver estas comunicaciones desde el punto de vista una ciencia, una filosofía y una moral evitar los abusos. Por eso finalmente dice, por eso contribuí y de eso me congratulo, para que no se llegara al descrédito de la explotación pública y el espiritismo, poniéndola a la consideración en cambio como algo venerable y digno de respeto. Sí, es tan interesante esta propuesta de Kardec. ¿Por qué nos está abriendo, nos está ampliando todo el conocimiento que hasta ese momento era netamente de ritual, de las religiones en la parte exterior y entra a tocar un tema de nuestra relación con el mundo espiritual y de allí aparece el término de la mediunidad porque hasta ese momento no se tenía ese término y la mediunidad no es más que ese puente que hacemos nosotros los encarnados con los desencarnados y los desencarnados con nosotros atrayendo, ¿qué? informaciones sobre la inmortalidad trayendo las informaciones desde el más allá que es el mundo espiritual el mundo del cual todos algún día partimos y al cual regresaremos nuestra verdadera patria espiritual entonces la mediunidad se constituye en una facultad así como podemos ver oír sentir también tenemos un sentido más desarrollado desde el punto de vista de nuestro sistema nervioso de nuestro sistema nervioso que permite percibir a los espíritus sentir la presencia de los espíritus ¿quiénes son los médiums? aquellos seres aquellas personas de todo de cualquier clase social que perciben y sienten a los espíritus muchas personas han encontrado esta realidad en sus vidas no importando su creencia y su religión y algunos la utilizan para el bien y otras personas especulan con ella toman la facultad para cobrar para hacer comercio y eso es algo ante lo cual los espiritistas estamos completamente en desacuerdo porque seguimos la propuesta de Jesús que dijo dad gratuitamente lo que habéis recibido gratuitamente así el espiritismo no crea la mediunidad ni a los médiums ni es objetivo como dice Kardec en la introducción de los médiums para aquel que quiera leerlo que la finidad del espiritismo no es crear médiums a por doquier la finidad del espiritismo es educar este talento utilizando las palabras del evangelio esta facultad para el progreso moral del hombre bajo los contextos que hemos definido una de las pruebas Víctor de esa contribución moral de esa consolación que los espíritus superiores hacen a través de la mediunidad de la cual se vale Allan Kardec para codificar valga la redundancia la codificación el libro de los espíritus es elaborado a partir de la psicografía de la psicofonía clases de mediunidad la primera que se refiera a aquellos médiums que reciben mensajes de los espíritus utilizando grafías o escrituras y la segunda aquellos que utilizan por decirlo así la garganta del médium para expresar el pensamiento o decodificar el mensaje de los espíritus esas primeras bases morales la base del espiritismo es la enseñanza moral de los espíritus superiores en la pregunta 926 los espíritus dan prueba de uno de esos lineamientos que es importante para el estudio de esta mañana dicen los espíritus superiores a Allan Kardec en la pregunta 926 los males de este mundo guardan relación con las necesidades ficticias que os habéis creado el que sabe poner límite a sus deseos y observa sin envidia lo que está por encima de su posición se evitan muchos desengaños en esta vida el más rico es el que tiene menos necesidades si es tan interesante eso porque nos está indicando la necesidad de espiritualizar todas nuestras facultades todas nuestras posibilidades de intercambio con la espiritualidad por eso la doctrina espírita busca no solamente hacer construir o formar mediums técnicos sino también mediums moralizados y es una situación diferente porque medium técnico con buena técnica hay en cualquier parte del mundo pero un medium moralizado un medium que entiende la función consoladora de la mediunidad que es llevar luz esclarecimiento orientación a los necesitados que somos todos en el mundo y que utiliza la mediunidad no solamente para el consuelo propio sino el consuelo de los demás es un abanico de posibilidades que nos entrega esta maravillosa facultad y que dentro de la doctrina espírita tiene un valor muy importante porque primero nos demuestra la inmortalidad del alma que seguimos viviendo y eso tiene una trascendencia super importante en nuestras existencias porque cambia completamente la visión que tenemos de la vida de los sufrimientos los dolores las dificultades que pasamos las pruebas todo este trabajo que estamos haciendo va a tener una repercusión en una vida futura y la vida futura futura que es la vida del alma la vida del espíritu entonces todos estamos trabajando a través de la mediunidad con el fin de entender mejor la inmortalidad por eso para concluir esta primera parte de esta temática de hoy el fin providencial consolador de la mediunidad podemos decir que el espiritismo a pesar que no es una religión formal en la palabra de tener dogmas o tener jerarquías mas si en su visión etimológica que es buscar caminos hacia Dios unirnos religarnos hacia el dice Juana de Angelis que cuando la religión entiende la preexistencia del alma la individualidad del alma la reencarnación y esencialmente la comunicabilidad de los espíritus para algo moral identifica que la religión se orienta al bienestar moral y a la preservación de los valores espirituales del hombre desmitifica la muerte abre puertas aparentemente impenetrables a la percepción humana a las percepciones extra físicas demostrando esta frase es hermosa demostrando la continuidad de las aspiraciones de los valores en una y otra dimensión dentro de la misma realidad de la vida esa es la finalidad principal de la religión no castrar ni prohibir al hombre liberarlo de los domatismos irracionales y permitir que él comience a razonalizar a través del principio básico de que antes de ser espiritista de ser mediums como lo decía Víctor hay que ser espiritualistas hay que estar convencido de que somos algo más que la materia dentro de ese principio primordial del hombre damos un espacio entonces a nuestros patrocinadores agradeciendo siempre a nuestro hermano Luis Armedo que nos apoya en la parte técnica El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga 4ta Avenida número 21A 44 Cartagena de Indias los esperamos los martes a las 6 y 30 pm y los sábados a las 5 pm o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org todas nuestras actividades y servicios son gratuitos ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com ventana emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar el programa Luces para el Alma un espacio destinado a su felicidad bueno seguimos entonces con este programa donde estamos hablando de la función consoladora de la mediunidad y recordamos que las todas las religiones tienen una base espiritualista pero la doctrina espírita es un gran complemento para que a través de los hechos se demuestre aquello que dicen las religiones que existe pero que no demuestran entonces aquí vemos la gran herramienta que inconscientemente utilizan diversos líderes religiosos en diferentes partes del mundo pero que desconocen su parte técnica su parte científica y eso es lo que viene el espiritismo a demostrar a través de hechos la existencia de un mundo espiritual del cual nos han hablado diversos misioneros alrededor de la de la historia y esta comunicación con los espíritus que no somos más no son más que nosotros las almas de los hombres ya fuera del cuerpo físico que siguen existiendo esas conciencias pero comunicarse con ellos tiene una consecuencia capital muy grande porque de todos estos fenómenos de la comunicación se pueden establecer una serie de relaciones con todos los seres del mundo incorpóreo y vamos a generar un conocimiento dentro de ciertos límites porque todos los espíritus no saben todo así como nosotros no lo sabemos todo encarnados y así podemos adquirir y podemos fundamentar mejor nuestra fe sobre el estado futuro que es lo que nos espera a partir de lo que hacemos aquí en la tierra es importante saberlo entenderlo y comprenderlo porque así nos damos cuenta y vamos a comprender mejor todo el mensaje de Jesús de las bienaventuranzas que siempre están hablando de una vida futura siempre se está hablando de algo que vamos a alcanzar que lo Jesús lo llamó muy bien el reino de los cielos y no es más que la vida espiritual la vida de plenitud de paz de tranquilidad entonces estos seres que han pasado por aquí encarnados y que ya estando en el mundo espiritual nos vienen a hablar de sus goces de sus alegrías pero también nos vienen a hablar de sus dolores morales van a ser una pauta muy importante para que encaremos la vida con verdadera fe con espiritualidad con mucho amor entonces la mediunidad nos viene a dar ese consuelo porque los espíritus vienen a decir lucha siga adelante las pruebas que están viviendo son transitorias todas las luchas que tuve en la vida ahora de este lado de la vida estando en la vida espiritual me siento libre me siento feliz me siento contento porque superé muchas pruebas por eso el profesor Kardec el maestro Kardec concluyó como principal visión frente a lo que acababa de explicar Víctor que esa comunicación tenía como mayor capital era de que el hombre podía tener claridad sobre su estado futuro desmitifica la muerte ya no hay infiernos ya no hay cielos materialmente hablando sino que aquellos que se comunicaban dando nacimiento también a lo que se llama la psicología espírita gracias al libro El cielo y el infierno que casualmente cumple también 150 años en el mes de agosto de este año anunciaba que el estado espiritual que de los espíritus que recibían los médiums en sus diferentes categorizaciones y en sus diferentes tipos de mi unidad daban cuenta que el infierno era aquel era de aquel espíritu suicida que había cortado su vida por ignorancia el infierno era para aquel materialista que había tenido muchos apegos el infierno era aquel que habiendo quedado en la tierra seguía añorando el abrazo o el cariño del hijo pensando que se había perdido para siempre y que a través de esos mismos médiums venía ese hijo a recordarle al padre que el amor continuaba ahí es donde empieza la consolación ahí es donde a veces estamos solos en la vida pero hay millones de espíritus acompañándonos que solamente es posible testificarnos por eso el evangelio según el espiritismo nos dice que cuando hay una idea clara y precisa que se hace la vida futura eso nos da Víctor una fe inquebrantable en el futuro y esa fe tiene inmensas consecuencias sobre lo que hemos venido diciéndonos la moralización de los hombres en términos de leyes divinas cuando cambia completamente el punto de vista bajo el cual ellos examinan la vida terrestre porque todo es material todo es una visión material y por eso el hombre que realmente entiende que somos inmortales y que se viene a confirmar a través del mensaje de un médium que es lo que le sucede Víctor si él se da cuenta que estamos viviendo una situación temporal y no definitiva porque recibe las inquietudes de la vida con más indiferencia los problemas las dificultades de la vida sabe que tiene que trabajar en ellas pero no se va a quedar en ellas toda la toda la existencia entonces eso nos nos permite de una u otra manera saber que debemos responsabilizarnos de nuestras existencias debemos hacer un trabajo personal cada uno porque vivimos una sociedad donde todo el mundo culpa a los demás así es nos hacemos víctimas de los demás y la doctrina espírita a través de la mediunidad nos enseña que cada ser que parte de aquí lleva su propio bagaje lleva su propia maleta llena de sus aciertos y desaciertos morales entonces nos sentimos responsables de nosotros mismos esa fue también la propuesta de Jesús cuando nos dijo que a cada quien según sus obras sus obras entonces Jesús nos da la oportunidad de ejercer el don por decirlo así la facultad mediúnica con él que él vaya adelante dirigiendo los pasos de la facultad mediúnica la comunicación la sensibilidad todo lo que la mediunidad permite la decodificación de los mensajes que nos traen los espíritus dentro de un contexto moral porque hay medios que solamente persiguen las tragedias ven las tragedias ven ven todo lo negativo pero no perciben todas las cosas lindas y hermosas que la que la vida da debido a que a su sintonía porque tienen sintonía como ya dijimos John comentó en otro momento en el primer segmento del programa que están unidos mucho a las ideas terrestres a las ideas materialistas pero cuando elevamos nuestro pensamiento y nuestro sentimiento vamos a identificar el sentido moral el sentido espiritual de todas las manifestaciones humanas por eso Brian Weiss Elizabeth Clubert Ross Michael Newton Ian Stevens Raymond Moody y Alan Kardec para aquellos que piensan que la humanidad únicamente es cosa del espiritismo o de que los espiritistas invocamos a los demonios es y confirman la característica de seriedad y gravedad del espiritismo respecto a la preexistencia del alma que es una ley universal es una ley lo único que el espiritismo hace es con la fortaleza de la ciencia dando respuesta a los principales incógnitas y sufrimientos del hombre decirle que Jesús fue el principal medium de las realidades divinas fue el principal medium del amor de la caridad sustentado por sus cualidades psicológicas superiores por su coherencia de vida y es por eso que la principal invitación es entender que el espiritismo propone el ejercicio de la mediunidad con Jesús si y a través de la de ese ejercicio de la mediunidad con Jesús vamos a alcanzar tarde o temprano el mediunato si que es la plena identificación con Jesús y decir como planteó el apóstol Pablo ya no no ya yo no soy quien vivo sino es que Cristo vive en mí cuando sentimos que Cristo vive en nosotros es porque tenemos una identificación plena con las leyes divinas por lo tanto somos unos servidores somos personas que proponemos lo mejor a los a los demás somos como plantea Allan Kardec el verdadero hombre de bien ser medium es una gran responsabilidad moral no una profesión no es una propiedad es una oportunidad de servir por eso hay mediums con minúscula y mediums con mayúscula los primeros sin valorar la facultad que poseen la utilizan para su beneficio particular manteniendo una sintonía con seres espirituales apegados a ritos supersticiones y fórmulas mágicas que creen en soluciones sobrenaturales olvidando las leyes divinas que comandan y rigen en los sucesos de la vida los segundos trabajan primero en adquirir valores morales estudian las leyes que rigen la comunicación de los espíritus para poder servir con conocimiento de causa en el consuelo a los que sufren en la educación moral espiritual del ser humano ve John que estos medios siguen a Jesús sin esperar reconocimientos ni títulos ni aplausos ni renombres humanos transitorios porque su ideal es siempre servir educarse porque la mediunidad requiere una educación un ejercicio constante de autoiluminación viviendo el mensaje moral de todos los de todas las propuestas de todos los mensajes recibidos porque el medio aplica debe aplicar primero a sí mismo lo que recibe para luego darlo a los demás siendo él un heraldo heraldo de todo el mensaje de la espiritualidad por eso primero espírita hermano que nos escuchas conócete edúcate conoce las leyes divinas y así estaremos preparándonos para servir como medios verdaderamente cristianos el hecho de no poseer los indicios de una posible facultad mediúnica ostensible transfórmate en el instrumento de amor divino sintonízate con las fuentes espirituales superiores es la invitación que nos hace José Antonio el director espiritual de la casa en un mensaje que educándonos en la mediunidad este espíritu bueno superior recibimos el 4 de abril de 2015 a través de la mediunidad de nuestro director Jorge Berrío y aquí nos invita nos invita a esa realidad de ser mediums de tener ese mediunato como grandes personajes se han dado si el caso de Chico Javier ya desencarnado el caso de Divaldo Pereira Franco quienes han llevado la mediunidad a un nuevo nivel de respeto el mediunato y la dignidad de la mediunidad a un nuevo nivel reconocido por las diferentes universidades en el en el mundo Chico Javier reconocido como uno de los personajes más influyentes en Brasil en su en su momento eso dice mucho del del trabajo de la mediunidad unido al servicio de las demás personas sin distingo de de raza credo religión la mediunidad siempre nos va a dar la oportunidad de desarrollarnos como como personas buscando toda una una iluminación de la conciencia nuestro ennoblecimiento moral y la acción caritativa Víctor ¿por qué es entonces necesario que la mediunidad que se entabla se encausa para consolar para educar tenga que ser formada en un centro espírita desde el punto de vista lo tiene espírita ¿no? si porque la mediunidad dentro de la casa espírita ¿si? primero se trabaja mucho la auto evangelización del medium la parte moral porque la parte técnica como habíamos dicho anteriormente puede estar muy bien hay personas que están dotadas de esta facultad de una manera muy ostensible muy muy bien practicada pero que a nivel moral a nivel moral le falta mucha formación unido también a la parte académica al estudio del fenómeno como se da la facultad como se da el trance mediúnico como se llega al trance mediúnico lo que nos permiten lo que nos permite desarrollar una mediunidad equilibrada dentro de un servicio a los demás bien organizado entonces es válido esas personas que dicen que por ser mediums tienen se se entablan en una categorización que son mejores que otros que ellos tienen una un don especial que son escogidos que prometen que hacen entre comillas profecías que hacen visiones y que a su alrededor crean una cantidad de súbditos de personas que dependen de ese medium de ese portador para su realidad y para sus decisiones si la la mediunidad como nos lo plantea el lado tiene espírita no es una profesión no es un cargo no es una posición de liderazgo sino es una posición de servicio el maestro Jesús cuando lavó los pies a sus apóstoles en la última cena él nos indicó que debíamos servir así como él le servía a los apóstoles también nosotros debíamos servir a la a la humanidad la mediunidad no puede ser una prerrogativa de tal o cual individuo ¿por qué? porque es una facultad fugaz y está subordinada a la a la voluntad de los espíritus que quieren comunicarse en el sentido de que es un teléfono que funciona de allá hacia acá los espíritus son los que plantean la la voluntad de comunicarse y los médiums son las antenas que se disponen para la la buena sintonía si es una facultad que pose se pose hoy mañana puede faltar por eso estimados radioescuchas desconfíen de aquella persona que garantiza la comunicación de algo o de alguien desconfíen de aquel médium que aparentemente soluciona nuestros problemas los espíritus superiores porque puede que el médium tenga sintonía pero con los espíritus ¿qué? inferiores pero los espíritus superiores jamás te van a librar de enfrentar algo que debes aprender te orientarán te aconsejarán porque respetan tu albedrío y la medianidad tampoco es un mérito como decía Víctor me gusta mucho una palabra que usa Allan Kardec en el cielo del infierno en el prólogo Víctor que es la palabra de médium sinceros que son aquellos que comprenden su misión esos médiums que es a los cuales el espiritismo trata de formar y digo trata porque también es una decisión de conciencia de aquel que se candidatiza para este proceso se consideran instrumentos a la voluntad de Dios y que saben que la voluntad de Dios es lo superior ¿no? y que son felices porque poseen una facultad que les permite ser útiles para lo cual no pueden envanecerse porque es un medio que el médium tiene valga la redundancia para liberar deudas un ayer el médium por lo menos en esta categorización de mundos es un médium generalmente con una unidad de prueba que está utilizando su facultad para superar débitos o circunstancias un ayer por eso el médium espírita busca la mediunidad como para buscar su paz y su tranquilidad si es importante el carácter de sinceridad en la mediunidad ya que muchos por la la vanidad porque el ego los atrapa comienzan a inventar lo que no no están viendo si comienzan a decir de sus propios labios aquello que ningún espíritu ha traído entonces estos médiums son interesados y esto hace que vaya se vaya a dar una suspensión de la facultad en el sentido que ya no va a haber comunicaciones buenas sino sino que van a haber contenidos del propio del propio ser encarnado por vanidad por tratar de no perder súbditos etc entonces es importante ver todo esto porque encontramos en nuestro medio social muchas personas que se dicen ser ser médiums así es garantizar la mediunidad por eso la mediunidad la posibilidad de entrar en comunicación con los espíritus es ante todo un dulce consuelo lo que anotaba Víctor al principio de este análisis que desde el punto de vista científico cuando el espiritismo aborda este escenario de estudio lo hace para identificar tres cosas en un mensaje la individualidad del espíritu que se comunica la persistencia del alma de que el alma preexiste después de la muerte la ley de solidaridad que se da con este espacio porque ya la separación física no hace que se pierda el amor y aquellos que han adelantado en mejores cursos de la evolución vienen con su amor a adelantar a impulsar a los que quedamos en la retaguardia y finalmente lo más hermoso de todo a dar testimonio de aliento por eso hay que tener mucho mucho cuidado porque cuando son espíritus y medios realmente educados como lo era Chico Xavier como es actualmente Divaldo Pereira Franco dan testimonios legítimos de fechas de horas de cosas que simplemente pueden conocer en la entividad el que recibe el mensaje y aquel que se comunica si esto es muy esto es un hecho muy interesante porque muchas personas requieren avivar su fe muchas personas están pasando pruebas difíciles complicadas y cuando llega espontáneamente un familiar que tiene el permiso de Dios para comunicarse y da informaciones informaciones de su estado de paz de tranquilidad pueden permitir que estas personas levanten levanten su ánimo y salgan adelante la madre que perdió un hijo y no entiende por qué se fue y cuando este ser regresa a través del proceso mediúnico y da un mensaje esto es un gran alivio para un ser que perdió a un encarnado yo recuerdo Víctor aquí para ir ya cerrando este escenario una experiencia muy linda que tuvimos en la casa espírita hace algunos años cuando un grupo de hermanas llevaba llevó durante muchos años en silla de ruedas a su hermana que padecía una problemática de parálisis cerebral nació así y siempre fue cultivada en el amor en el cariño era el ser más especial de esa familia hasta que la reencarnación cumplió su ciclo se dio y ellas quedaron muy tristes y gracias al trabajo mediúnico de un medium de la casa de su sintonía posteriormente se recibió un mensaje que se titulaba ángeles con las alas rotas y ese mensaje que por el tiempo no transcribimos en su totalidad pero hace algunas pequeñas frases decía somos ángeles con las ajas rotas alas que nos permiten venir a demostrar las marcas del alma en cada reencarnación dando a entender que era ella comunicándose donde le decía a los familiares les agradecía por el amor que le dieron y en esa parte final recuerdo a Víctor como parar un testimonio de esa consolación que da la mediunidad en Jesús en Kardec y en la doctrina espírita ella decía cuando yo no podía levantarme abrazarlos ni acariciarlos por mis brazos y piernas paralizadas miraba al horizonte y sentía que los besaba y los amaba que los quería profundamente y cierra el mensaje identificando con puño y letra que era ella dando testimonio de esa individualidad un bonito ejemplo hermoso ejemplo entonces para seguir a una tercera ya parte de nuestro programa vamos a dejar espacio a nuestros comerciales y seguimos con este interesante tema quien aprende a abrir la mano por solidaridad termina abriendo el corazón por amor es la razón de ser de la fundación remanso de amor obra social que protege y educa a niños adolescentes adultos gestantes lactantes en situación de vulnerabilidad social y económica de cartagena de indias colombia conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com ventana emisoras y escoge radio vigía 820 AM o la voz de las antillas 1300 AM si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora radio vigía de Todelar el programa luces para el alma un espacio destinado a su felicidad bueno seguimos con este interesante tema hablando de la mediunidad y su función consoladora recordando que nos pueden marcar al 656 5252 para hacer sus preguntas con respecto a la temática del día de hoy vemos que la mediunidad se confiere sin distinción a fin de que los espíritus puedan llevar la luz a todos los niveles a todas las clases de la sociedad por eso la mediunidad existe tanto en el pobre como en el rico a los virtuosos para afianzarlos en el bien y a los viciosos para corregirlos acaso no son estos últimos los enfermos que necesitan al médico porque dios que no quiere la muerte del pecador lo privaría del auxilio que puede sacarlo del senegal esto nos lo dice Alan Kardec en el evangelio según el espiritismo indicándonos que los mediums tienen toda la oportunidad de llegar a todos los niveles de la sociedad tenemos una pregunta al aire muy buenas tardes gracias buenos días mi nombre es Renberto Campos Renberto bienvenido a luces para el alma ¿cuál es tu pregunta? gracias acá Daniel Demetre siempre escuchamos su programa y su desarrollo como tal muchas gracias Renberto una pregunta muy puntual acá por por estos lados hay una señora que dice que tiene mi unidad y que es espiritista pero yo creo que ella cuando me ha hecho algunos trabajitos todo lo cobra ¿no? y me únicamente la el consuelo que aparentemente me da son riegos son baños que me dan así por ratito me dan tranquilidad pero después ya pasa y vuelvo ¿no? tengo como dos años yo la verdad no sé si eso está bien con todo lo que se están diciendo me preocupa si es que ha perdido mi tiempo o que es bueno muchas gracias muchas gracias Renberto por tu inquietud tu pregunta vemos aquí que esta señora no es espírita o espiritista porque la doctrina espírita para todos los que quieran conocer sus consecuencias lleva a unas consecuencias morales a unas consecuencias de la transformación moral la mediunidad es practicada por ser una una facultad que pertenece la puede tener cualquier individuo de cualquier nivel moral ¿sí? porque Dios le ha dado la oportunidad de abrirle los ojos a cualquier ser que habita en este planeta ¿sí? nos permite permite a cualquier ser tener esa esa comunicación con el mundo espiritual pero los espíritas tenemos toda una visión cristiana una visión de transformación moral que la mediunidad debe traer un consuelo y que no debe responder a todas las situaciones materialistas que vivimos porque todas estas situaciones materiales son transitorias entonces cuando se se unen a las propuestas baños riegos no pertenece esto a la doctrina espírita y no estamos de acuerdo con con ello porque no llevan a la trascendencia del ser no llevan al verdadero consuelo porque uno puede solucionar algo material pero sigue aún con la sed con la sed moral muchas gracias Víctor si tenemos otra llamada al aire bienvenido con que tenemos el gusto y Rubén te escuchamos tu inquietud que situación o peligros puedan acarrear el jugar con la movilidad con con que perdón perfecto que situación o peligros puedan acarrear el jugar con la comunicación de los espíritus ok si que situación pueda acarrear el hecho de jugar con la comunicación de los espíritus nos pregunta Rubén que nos acompaña siempre cada sábado y a quien le damos un saludo muy especial por su compromiso si ya lo hemos dicho no la mediunidad es una ciencia quiere decir que el espiritismo perdón es una ciencia y la mediunidad es una consecuencia de esa observación cuando no se conocen las características de los espíritus que se comunican ni el tipo de mediunidad y ante todo la categoría de los que se comunican sin el debido a educación sin la debida teoría sin la idea de preparación puede incurrirse en graves circunstancias como es un proceso excesivo porque los espíritus inferiores algunos de ellos muy intelectuales pero no moralmente superiores utilizan estos aspectos para abrir campos y ahí ustedes vean recientemente en Colombia como en ciertas escuelas especialmente aquí en Bolívar si mi memoria no me falla había niñas que utilizaban la famosa tabla oija y abrían una puerta que no podían cerrar ¿por qué los espíritus se conectan? ¿por qué? porque algunas veces las personas que intentan esos juegos esas prácticas son mediums y no lo saben y abren entonces una puerta a perturbaciones permanentes por eso Kardec decía que se había esforzado en dar al espiritismo su mayor gravedad y respeto porque no es comunicación con muertos es comunicación con los espíritus a través del evangelio donde se respeten a los espíritus y donde lo que se busca en la casa espírita es procurar a través de la reforma moral y la sintonía en el bien comunicaciones con espíritus buenos superiores que favorezcan el progreso de la humanidad si es una situación de sintonía entonces debemos sintonizarnos con lo con lo bueno con lo trascendente si nos sintonizamos con lo inferior es para ayudar así es no para hacernos daño a nosotros mismos entonces eso es una una ley de la naturaleza por eso Jesús y la humanidad sustentada en Jesús la humanidad desarrollada en favor del ejemplo moral de Jesús decía a sus apóstoles dar de gracia lo que recibís de gracia devolver la salud a los enfermos resucitar a los muertos curar a los leprosos expulsar a los demonios dar de gracia lo que recibís de gracia porque la mediunidad tiene un fin providencial ese don nos explica Kardec en el evangelio según el espiritismo porque los apóstoles eran médiums y la desencadenación de su facultad mediúnica será en el momento del famoso hecho de pentecostés recuerdan cuando se despiertan las facultades mediúnicas en ellos él les advierte y nos explica Kardec que ese don les había sido dado para la gracia de Dios para aliviar a los que sufren y para contribuir a la propagación de la fe Jesús le recomienda que no hagan de él un objeto de comercio ni de especulación como tampoco un medio de vida por eso es importante que estudiemos la doctrina espírita demos la oportunidad demos la oportunidad de conocer todo lo que la doctrina espírita nos propone a través de sus diferentes postulados el espiritismo no inventó la mediunidad la mediunidad es una facultad que pertenece al ser encarnado que pertenece a todos sin distinción de raza ni de culto ni de situación religiosa por eso es importante que todos estudiemos este tema porque muchas personas que nos escuchan por primera vez dicen yo siento a los espíritus yo los percibo pero no sé qué hacer no sé qué decisión debo tomar en mi vida será que obvio esta situación o la enfrento la estudio la conozco entonces la doctrina espírita nos invita esa que estudiemos esta facultad para que la pongamos al servicio de las demás personas dentro de una casa espírita organizada seria bajo los lineamientos de la codificación cardesiana tenemos otra pregunta que nos ha llegado acá por internet que dice dónde se debe ejercer la mediunidad y cómo se educa esta facultad bien la mediunidad es una cosa santa que debe ser practicada con valores y la mediunidad debe ser desde el punto de vista de la doctrina espírita educada en una casa espírita en una casa espírita que realmente es espiritismo y eso se identifica porque el fundamento de estudio y todo lo que se desarrolla en esa casa espírita tiene por fundamento a Jesús y a Kardec en esa casa espírita el candidato aquel que decía Víctor tiene percepciones sensaciones experiencias con los espíritus va decantando esas condiciones a través de una asistencia donde se va disponiendo en su sintonizo afinidad para desarrollar la mediunidad con educación parte de un estudio teórico a partir de los espíritus de los medios y durante algunos años cuando ya existe una certeza doctrinaria académica sobre el tema pasa un proceso de desarrollo práctico donde el medio comienza a desarrollar sus facultades pero además de hablar de todo el aspecto académico y el curso y de todo lo que comprende la universidad para el alma hay que hablar del recinto espiritual que es la institución espírita donde la mediunidad se desarrolla con la protección de los guías de los amigos de la luz donde no hay miedo donde no va a haber la problemática que explicábamos hace algunos instantes en donde se incursiona esta experiencia sin tener conocimiento y se corre el riesgo de las obsesiones aquí no porque el trabajador espírita sabe que para obtener la sintonía permanente con los espíritus debe empezar con su transformación moral y vincularse a las tareas permanentes de bien y trabajar con equilibrio buena conducta concentración disposición humildad amor porque la mediunidad es una facultad psíquica que se puede considerar como un medio un instrumento o puente que permite el intercambio entre dos situaciones vibratorias por eso busquemos la mediunidad con Jesús que Jesús nos guíe para ayudar y si no tenemos esa mediunidad ostensible que sea muy visible podemos ayudar a través de nuestras buenas disposiciones ya que todos recibimos las intuiciones de nuestros guías espirituales llamemos los ángeles de la guarda si para que podamos con eso ayudar a otras personas muchos somos medios sin darnos cuenta en la vida porque los espíritus se comunican más con nosotros de lo que nosotros creemos o pensamos busquemos en la mediunidad con Jesús que es el excelente medium de Dios cumplir con las leyes divinas educarnos cada día para ser mejores busquemos en los procesos de autotransformación la oportunidad cada día de ser mejores educarse incesantemente es deber que le compete al medium comprometerse íntimamente a fin de no estacionarse y perfeccionándose lograr las más relevantes finalidades de la doctrina espírita propone la mediunidad con Jesús nos dice Juana de Ángeles en su libro en el umbral del infinito capítulo 10 queridos apreciados radioescuchas le damos gracias por permitirnos entrar a sus hogares pero principalmente en sus corazones Jesús y Kardec especialmente hoy 3 de octubre que son 211 años de su reencarnación disfrutamos de este legado para ser felices para continuar asumiendo la vida con coraje y para no olvidar que la doctrina espírita es una luz para el alma luces para el alma muy buenos días radio vigía presentó luces para el alma programa del centro de estudios espíritas Juana de Ángeles de Cartagena bajo la dirección de Víctor Madero Girado escríbanos al correo electrónico programa luces para el alma arroba gmail punto com los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de luces para el alma para una nueva edición de Víctor Madero de Víctor Madero ¡Gracias!